A mi si me ha acercado gente sin experiencia que quieren llegar a ser grandes actores, firmar autógrafos y ser reconocidos. Ellos me han insistido mucho, muchísimo, muchísimo en que se les dé una oportunidad. Y bueno, pues se las di. Y son tantas sus ganas que decidimos hacer una cámara escondida, haciéndoles creer que nos falló un actor. Vean ustedes el enorme deseo que tienen de ser famosos. Nos encontrábamos grabando en el foro, cuando de repente aparecieron Miguel y Marisela. Ellos dos han pasado años y años tocando puertas en todas las producciones, pidiendo una oportunidad como actores. Veamos en esta cámara escondida cuál fue su reacción. Oye, estoy colgando con Rebeca y con Eduardo, los actores de mañana. ¿Sabes qué? Que no pueden venir. Necesitamos una pareja de... Voy a checar, ¿ok? Sí, chéquenlo, ¿no? Necesito en realidad una pareja de actores. De actores que íbamos, son los que íbamos a grabar. Lo que pasa es que es una escena muy difícil porque requiere mucha actuación y toda la cosa. Pero si ustedes se quieren animar, por mí no hay problema. ¿Cuáles son las que quieren especiales? Digo, porque es una escena de que se tienen que dar una cachetada y el otro la regresa. Claro, que no la damos. Si quieres, ¿se la avientan? Sí, los dos dirigentes nos van haciendo y haciendo. Sí, claro, pues imagínate. Sí pueden, entonces. Ellos aceptaron el reto. Decidieron recrear una escena de telenovela adoptando los papeles estelares. Y el resultado, pues es lo que yo llamo humor involuntario. ¿Qué te propones, Soraya? ¿Qué nueva perversidad estás planeando? El que estemos unidos en un interés común. No quiere decir que tenga que contarte todas mis cosas. Pues espero que no se te ocurra jugarme sucio y hacerle daño a Amarilla. Porque si haces eso, te juro que soy capaz... ¿Capaz de qué? ¿De qué? Por favor. Tú eres un pobre payaso. Un pobre infeliz que no eres capaz de luchar por el amor de una mujer. Nunca podrás vencer a los fernos. ¿Qué te propones, Soraya? ¿Qué nueva perversidad estás planeando? El que estemos unidos en un interés común no quiere decir que tenga que contarte todas mis cosas. Pues espero que no se te ocurra jugarme sucio y hacerle daño a Amarilla porque si no soy capaz de... ¿Capaz de qué? ¿De qué? Por favor. Tú eres un pobre payaso. Un pobre infeliz que no eres capaz de hacer nada por el amor de una mujer. ¡Nunca poderlo! ¡Fernando! Pero sí. Si le haces daño a Amarilla, te desaparezco. El amor de Amarilla, soy capaz de matarte. La clase de serpiente traicionera que eres. No confío en ti. No estoy hablando en broma. Si te lo haces daño a Amarilla, soy capaz de... Por el... De desaparezco. Por el amor de Amarilla, soy capaz de escaparte. Esa es la clase de serpiente que eres tú. Eres una traición y una serpiente. No confío en ti. No confío en ti. Ahora yo puedo entregarte a Amar a la del barrio. Si no me la entregas con tu brazo, te juro que no te ayudo a escapar. ¡No me amenazas! ¡Te juro! Si dañas a Amarilla, te hago pudrirte en la cárcel. ¡No! Solamente... ¡Yo solo puedo entregarte a Amarilla en el barrio! Si no me le traigas con vida Que soy incapado Que no te ayude a escapar ¡No me amenaces! Te juro que si la haces doña María Te hago que te puedas en la cárcel ¡Te juro que no le vas a comer a hacer daño María! ¡No te pones a meter a María! ¡No te la vas a acabar! ¡No te pones a meter! Ahora vamos con Sammy Otro actor que lleva años tocando puertas A él también le hicimos una cámara escondida ¿Se ha estado haciendo ahorita telenovelas o algo? Sí, Camila y todo bien Enseñadoras Pues ya cambie, ya, ya se acabó ¿Saliste en Camila y Enseñadoras? Sí, sí Me cancelé un actor ahorita Y te podría ir a utilizar si te sientes seguro para hacer la escena ¿Te animas? Sí, sí, claro ¿La ves difícil o...? No, ya tengo tiempo, ya tengo tiempo Ya tengo tiempo, ¿no? Sammy aceptó el papel A continuación, veremos una escena de El Privilegio de Amar Hecha con sus actores originales Y posteriormente veremos la misma escena Pero ahora actuada por estos nuevos valores No cabe duda que a lo bueno se acostumbra uno Pero mira, sí, rápido, rápido, rápido También estuve, ¿lo dices por mí? Claro Muy bien No, también lo digo porque ya me había acostumbrado a no trabajar Ay, no sabes, hoy estuve muerta Pensé que ya no iba a poder estar todo el día y parada Ya sabes, horrible Bueno, pues prepárate porque esta va a ser una noche inolvidable No me digas Te voy a hacer todos los cariñitos que no te han hecho nunca en tu vida ¿Ah, sí? Vamos a hacer el amor como si fuera la última noche de nuestras vidas No cabe duda de que a lo bueno se acostumbra a uno Rápido, rápido ¿Qué bien estuve? ¿Tú dices por mí? Sí ¿También lo digo? Sí También lo digo porque ya me había acostumbrado a no trabajar Ay, terminaba muerta Y luego de estar parada todo el día Era horrible Bueno, pues prepárate Porque esta noche va a ser la última noche en tu vida Te voy a usar todos los cariñitos que nunca te han hecho en tu vida Vamos a hacer el amor como nunca lo habíamos hecho Lo habíamos hecho ¿Cómo? ¿Cómo va? ¿El amor? Vamos a hacer el amor como nunca lo habíamos hecho en nuestras vidas ¿Cómo va? Vamos a hacer el amor Vamos a hacer el amor como nunca lo habíamos hecho en nuestras vidas ¿Ah? Vamos a hacer el amor como nunca lo habíamos hecho en nuestras vidas ¿No? Vamos a hacer el amor como nunca lo habíamos hecho en nuestras vidas ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Esclaro ingraciada! ¡Maldita! ¡No! Llévesela Cristobal, llévesela Lléveme a mi casa, Cristobal, por favor Quiero que me lo digas todo Ahora mismo, ¿me entiendes? ¡Ahora mismo, Andrés! ¡Ahora mismo! ¡Maldita! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Esto me vale! ¡No puede ser, maldita mujer! ¡Ana, machina! ¡Suéltame, desgraciada! ¡Todavía la defiendes! ¡Suéltame, desgraciada! 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 ¡Te van a comer los perros! Él es Óscar Uriel, conductor del programa 24 por Segundo. Y Óscar nos ayudó a realizar unas entrevistas a estos tres nuevos actores. ¿Son entrevistas reales? ¿No son actuadas? Así es, no hubo guión, no es actuación. Lo que ustedes verán, así sucedió. Yo no me pude reír durante las entrevistas, pero esperemos que ustedes sí se puedan reír en sus casas. Estas entrevistas son reales. Vamos a verlas. Muy buenas noches, soy Óscar Uriel y en este programa tenemos a tres invitados muy especiales. Estamos hablando de tres nuevos valores de la televisión en México, quienes recientemente dieron una gran actuación en el programa de Herbes en Cuando. Primero vamos a ver a Miguel. Miguel, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal por favor? ¿Qué tanto ha cambiado tu vida con las entrevistas, las admiradoras, etcétera? Bueno, radicalmente antes tenía la oportunidad de poder salir a divertirme, poder salir a caminar, pero ahora desgraciadamente ha cambiado todo, porque ya mi vida ya le pertenece al público. Ya no se puede. No. O sea, no puede salir como un mentor. No, porque llega el momento que te empiezan a reconocer y a veces empieza a haber problemas por ahí. Sammy, platícanos, ¿cuánto tiempo llevas pidiendo una oportunidad como actor? Pues ya hace tiempo, ya tiene tiempo, no sé, unos nueve años, cuando más son ya unos nueve años, ¿no? Dentro del, digo, del medio, ¿no? Artístico, ¿no? Pues sí está un poco, este, pues duro, ¿no? Un poco, todavía. Para mí es un poco, pues un poco, todavía. Pues sí, es un poco, es mucho, mucho, este, el, este, el tiempo, ¿no? Todo, ¿no? Gracias, Marisela, por estar con nosotros. Gracias. Todos estos años habrás pedido una oportunidad y no te la dieron. ¿Te sientes preparada para un papel importante? Claro. ¿Te interesa internacionalizarte? Claro que sí, es lo más fabuloso para mí, sería algo agradable para que, mi proyección también sea internacional, no sea tanto nada más aquí en el DF, sino también puede ser en otros países. ¿Dónde nació tu deseo de actuar? Pues ya, ya desde, desde el nacimiento, yo ya traigo, ya desde que nací, ¿no? Nacimiento, ¿no? Traigo ya desde que nací. O sea, desde el nacimiento. Sí, exacto. ¿Desde cuándo supiste que tenías madera de actor? ¿Como actor? Pues era como, ahora, como nos, fue como del 96 para acá. Desde el año 97 para acá, desde el año 97 para acá. ¿Pero en qué momento sentiste, yo soy un actor, dijiste? Ah, pues es que, ya nos... Pues desde que subo en el, en el, en el, en el, este, en el programa del... Marisela, ¿qué método de actuación es el que utilizas? Mirá, es de todo Stanislavski. ¿Dónde estudiaste el método de Stanislavski? Con el profesor Eduardo López. Al verte actuar, este, recordamos el método de actuación de Stanislavski. ¿Qué nos puedes decir de este método? De este... ¿Método de qué? De Stanislavski. Pues no sé qué, no sé qué, no sé, no sé qué fue este... ¿Es verdad que no? Sí, ah, pues un maestro de la actuación, muy importante. Lo que pasa que tu manera de actuar, pues nos remonta a lo que él nos enseñaba. Ah, sí. ¿Cuál es tu nombre artístico? Platícanos. Mi nombre artístico es Miguel Luis. Miguel Luis. Sí. Como Luis Miguel, pero al revés. Sí, exactamente. Lo que sucede es que tengo un compañero de la secundaria que se llama José Antonio Hernández. Nos gustaba mucho en la escuela jugar a Luis Miguel y a cantar y todo eso. Entonces llegó el momento que, bromeando, de ahí de momento sale. ¿Por qué no te ponen Miguel Luis artísticamente? Si te gusta esto, puedes entrar a trabajar al medio. Decidiste invertir los nombres nada más. Exactamente, pero claro, Luis Miguel tiene su nombre. Es un gran artista considerado para el público. Y yo tengo... Miguel Luis tiene el suyo. El suyo también, totalmente. Marisela, ¿te dio alguna... te dio pena hacer la escena del jacuzzi? ¿No te intimidó? No, no, no me intimidó porque es un programa que, pues, si lo hacía, lo tenía que hacer, ¿no? Porque, mira, si yo por decir no, este... no logro realizarme, ¿sí? En ese momento, pues, créeme que, ¿para qué voy? Oye, Samuel, ¿sentiste alguna inquietud cuando estuviste en la escena del jacuzzi por estar, este, con esta mujer semidesnuda? Aquí entrenos, aquí entrenos. Sí, no, pues sí, eso es muy, muy fuerte, ¿sí? Sí, se va a decir, sí, se... ¿No te excitaste un poquito? Pues sí, es verdad, sí, porque sí, pues sí, son... Pues se prende uno, ¿no? Se prende, además cuando uno de un hombre, pues sí... Sí, pues sí, verdad. Está tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues sí, yo sí estoy muy, muy... sí, está muy... Pero, pues, ya que ya estamos en este medio, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. Pues sí, a ver qué... A ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa, no? A ver qué pasa después, ¿no? A ver qué pasa después. ¿Hubo alguna influencia en lo que hiciste en la escena de Derbez, de Mauricio Garcés, de Clark Gable, de Gordolfo Gelatino, por ejemplo, sí? Ah, sí, fue que fue de... ¿Cómo se llama? Antes, ¿qué se llama hasta de... No, no, Garcés. De Garcés. Garcés, Garcés, sí. Un poco de eso. ¿Y la escena de la cachetada, te costó trabajo? Sí, yo creo que sí. Y, aparte, las otras más cachetadas, pues, no las dimos con gusto, con ganas de hacer lo que estamos haciendo. ¿Se lastimaron? Pues, nunca sales ileso, pero estoy feliz. Hay golpes que te hacen sentir bien. ¿Estás feliz de que te hayan dado esta oportunidad, Estelar? Pues sí, gracias a hacer las Derbez, ¿no? A medias de... A medias de... Por tu vida, ¿no? Pues sí, yo sí con la medias de... Este, este, te doy mucho aquí al señor Derbez, ¿no? Que me dice... Todavía, ¿no? Es, este, este... Es claro, ¿no? Me dice es claro, ¿no? Pues qué bueno, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Ya listo para lo que tenga, ¿no? ¿Te gustaría hacer cine, por ejemplo? Muchísimo. O sea, ¿qué te gusta el cine? Me encanta. ¿Qué película nos recomiendas? Pues, ahorita... Casi no he ido. ¿En qué película te gustaría haber actuado y haciendo el papel de quién? ¿Qué película te gustaría haber hecho de las de Hollywood, por ejemplo? ¿De Hollywood? Por ejemplo, de Stallone. ¿Te gustaría haber hecho el papel de Rambo? Sí, de Rambo, porque es una persona que realmente se transforma en ese momento para poder llevar a la pantalla lo que quiere decir. ¿Tienes el físico para haber realizado este personaje, el de Rambo? Más que nada, hay que tener una preparación. Con eso, lo que me estoy refiriendo es primero ir al gimnasio para irte a preparar y formar un cuerpo y empezar a tener una rutina para que puedas sacar el personaje. Sammy, ¿crees que mereces un estelar? Claro que sí. Pues sí, pues ya, pues ya, te digo, 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 ¿verdad? Oye, Miguel, platícanos alguna anécdota a nosotros de las admiradoras, de la fama, ¿no? Bueno, me tocó precisamente hace como un mes salir a Acapulco y estando en Acapulco ahí fue donde el momento empiezan las chicas a buscarte, a hablarte y empiezan a reconocerte. También, también me pasó esto en plazo de universidad que iba, pues, a ver a mi novia y cuando menos me di cuenta también ellas me empezaron a hablar y a reconocerme. Y te gritaban y te besaban, te decían de cosas. No, no, me decían, ahí va Miguel Luis, el que salió en el programa de Eugenio Derbez, de la familia de actores. ¿Con quién te gustaría compartir escenas, Samuel, en una telenovela? ¿Quién te gustaría que fuera la protagonista? Mi, este, mi pareja. Pues, ¿qué sería esto? O sea, este, Roda Herrera, ¿no? Estaría para mí. Oye, Miguel, hemos sabido que la prensa te acosa con entrevistas. El TV y novelas, el teleguía, ¿a qué medios les has concedido entrevistas? Como tú lo estás mencionando a TV Notas, también a Lo Universal. Ya, muy bien. Oye, nos enteramos por ahí que la revista Hola también te anda buscando para hacer algo contigo. Este, ¿qué de cierto? Sí, sí me están buscando ahorita para que yo les pueda dar un poquito más detalles de lo que estoy haciendo. ¿Cómo nazco en el programa de Eugenio Derbez? ¿Cuál es mi trayectoria? ¿Cómo empiezo a hacer las cosas? ¿Cómo me creo como actor? ¿Consideras que tienes el físico para ser un galán de telenovela? ¿Para competir, por ejemplo, con Saúl o con Adami? Claro que sí. ¿Consideras que tienes una imagen que puede proponer algo a los galanes de México? Sí, exactamente. Con este Maizala se puede manejar lo que es un diseño de imagen para que vean cómo soy y cómo lo puedo hacer. Pero, ¿tú crees entonces que el físico puede ser un impedimento para ser galán? Pues, yo creo que sí, pero por lo mismo, pues, sí, hay que estar un poco más, este, pues, sí, bueno, hay que todo, ¿no? Hay que ir a correr, ¿no? Hay que ir a correr, ¿no? Pesas, ¿no? Hay que ir a correr, porque hay que estar un poco más bien, 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 todo del cuerpo, ¿no? ¿Crees que con correr, una dieta, las pesas, ya le puedes dar pelea al izazo, por ejemplo? Yo digo que sí, todo, ¿no? Pesas, ¿no? Ir a correr, ¿no? Ir a correr, ¿no? Dietas, ir a correr y... ¿Y ya con eso? Yo digo que sí, ¿verdad? Hay que ser un poco más pesado de peso, ¿no? Sí, sí, está pasando. Oye, Sammy, también te hemos visto bailar. Se nos han dicho que eres un muy buen bailarín. ¿Dónde aprendiste a hacerlo? Ah, pues, sí, pues, eso fue, ya de mí, ¿no? Ya, 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 es como, este, un don, ¿no? Que da a Dios, ¿no? Un don, ¿no? Pues, sí, ya, 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 ya es, ya es como un don que, un don, un don que da... A ver, ¿nos podrías bailar un poco aquí, improvisar algo? Ah, sí, está. Ahí está. Oye, Sammy, pues, sí le bailas, ¿eh? Sí. Sí le bailas. Sí. Oye, Miguel, nos enteramos por ahí también de que eres bastante bueno para cantar, que tienes muy buena voz. Bueno, sí me estoy preparando ahorita tomando clases, respectivamente a lo que es de canto, para poderme presentar ante los medios de comunicación también, y dar una buena proyección para que la gente también se dé cuenta, se dé cuenta que aparte de ser actor, soy cantante. Oye, pues, nos vamos a atrever aquí a pedirte que nos cantes un poco de alguna canción que te guste en especial. Talgo que sí. Ya lo sé, mi amor, que tú te vas. Hijo, lo que sea un poquito nada más porque te voy a repetir esto ahí. Un poquito más, vas bien, vas bien, un poco más, sí, sí, sí. Si nos dejan, nos vamos a encontrar cerca del cielo, si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelos, y ahí, cerquita de Dios, será nuestro amor, será lo que soñamos. ¿Qué te parece? Muy bien, muchas gracias, Miguel. No, a ti, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Oye, Samuel, ¿te gustaría en un futuro grabar un disco de poemas, por ejemplo? Radio, ahora tú puedes estar en radio. Radio, estás en un mundo de radio. Ya voy a estar apenas, ya voy a estar apenas, a partir de... Bueno, es decir, con el burro que ya me dio ese, sumando este proyecto, ¿no? Ok, en radio, estamos en... Pues me dijo, a ver, digo, pues a ver si, este, pues a ver si, 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 este, cumple, ¿no? Dice, pues a hacer este radio, a ver si es cierto, ¿no? Ok. Me acuerdo que puede estar en radio, a ver si es cierto, a ver si es... Digo, pues a ver si, digo, si cumple, pues cumple, ¿no? A ver si cumple, si cumple, pues qué bueno, ¿eh? Para mí se está... Pues no, no te entendí mucho, pero muchas gracias. Sí, sí. Gracias, Samuel, por la entrevista. No lo puedo hacer conmigo.